1, 2, 3, 4 No tenía un primo estable Que se tuvo que marchar Se tuvo que Alicante Sin ponerlo remediar De cuando nos llamaba Con el ojo torcido Con una pena del alma Que Alicante se había ido Lágrimas y lágrimas lloró Que hay en la revista no mejor Oye, pero lágrimas y lágrimas lloró Que hay en la revista no mejor Querido primo, yo te digo Vente pa' Madrid Que quiero que vuelo pronto Vente pa' Madrid Porque allá está mi compadre Antonio Vente pa' Madrid Y mi primo José Miguel Vente pa' Madrid Pero que vente, vente a la gente Vente pa' Madrid Vente pa' Madrid Vente pa' Madrid Vente pa' Madrid Vente José Miguel Vente pa' Madrid Porque tú sabes que allí Tú no puedes vivir Vente pa' Madrid Vente José Miguel Vente pa' Madrid Porque tú sabes que allí Tú no puedes vivir Y después vendrás a mí, y a mí, y a mí, y a mí Pidiéndome perdón, perdón, perdón Pero en mi corazón ya no se acuerda más de ti De ti, de ti, de ti, llorarás y llorarás Sin nadie que te confundere Y así te daba tu cuenta Que si te engañan duele Oye, pero mira yo, si flamenco Por mis venas ya lo siento Ya lo siento Oye, pero mira yo, si flamenco Por mis venas ya lo siento Yo lo siento Oh, oh, oh Vente para Madrid Vente, oh, Celi Vente para Madrid Porque tú sabes que allí tú no puedes vivir Vente para Madrid Vente, oh, Celi Vente para Madrid Porque tú sabes que allí tú no puedes vivir Tiri, 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 t